¡Todo el mundo pendiente de este compromiso en el Bernabéu, en el Teatro de la Castellana! Falta poco para que empiecen los 90 minutos, ahí lo vemos, a los jugadores ya con ganas de que esto arranque. Madrid tiene días espectaculares y otros que son aún mejor. En ese día estamos hoy en el Santiago Bernabéu. Don Marito Kempes, el matador, les habla Fernando Palomo. La Liga Santander nos ofrece otros grandes minutos de fútbol por delante. El poderosísimo Real Madrid se estará enfrentando al FC Barcelona y su gran equipo. La verdad que las condiciones están dadas, el tiempo, las tribunas llenas, dos equipos bastante parejitos. Así que señores, vamos a entrarnos de lleno a este amistoso. ¡Qué maravilla Marito! ¡Una atajada formidable! A este chico le sobra talento en el arco. ¡Córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán! Tenemos una instancia solemne en la previa al partido con la entrega del galardón del entrenador del mes para este talentoso cuerpo técnico que se ha puesto a un equipo literalmente al hombro. Los jugadores respondieron, Fernando, a la propuesta del técnico y realmente están peleando por ese... ¡Lotas que lo vieron en peligro! ¡Más meta que herida! ¡Qué reflejo que demostró el arquero! ¡El córner que llega al área! ¡La pelota que sale desviada! ¡No hay nada! Bueno, la intención es buena, pero se le pasó de fuerza. Filtrando bien el balón por ahí. ¿Será que se viene el gol ahora? Si lo claman, lo ganan. ¡Contundente intercepción! Se equivoca Karim Benzema, lo dio con Moni y todo. ¡Sí, de Moni lo pegó! ¡Ha tapado muy bien esa pelota! ¡No, hombre, jefe! ¡Le etiquete a jugar más que mejor! ¡Han convertido gol en el estadio José Zorrilla! Es el primero para la Real Sociedad. Anotó Jarzabal. Se equivocó la defensa y no hubo más que hacer. Abrimos el marcador con este 1-0. 23 minutos de juego hasta ahora. ¡Gracias, Mille! ¡Frate los gracios! Por ahora el árbitro se va a guardar la tarjeta. Me parece que está muy eufórico este jugador. ¡Todavía tiembla el arco con ese disparo! Es increíble y el arquero ni se lo cree. Mbappé. ¡Hay peligro en el pase! ¡Ojo! ¡Puede venir el de la ventaja! ¡Gol! El gol del Barça lo tienen en el marcador, el primero en el Clásico. En un partido como este, cualquier cosa puede pasar. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. ¡Ni-26, Mille! ¡Claro propósito de este equipo! ¡Seguir en ataque! ¡Hace bien el Real Madrid prestándose la pelota entrecina de más! ¡Quiere marcar! ¡Esa pelota entre el millón! ¡Después de pegarle el palo, el arquero se va a quedar con la pelota! ¡Y la tranquilidad! ¡El... ¡Mano! ¡El juego del Barcelona ahora pasa pegadito a la raya! ¡Esa pelota ha salido en lateral! ¡Y la pelota la tiene dueño! ¡Esta no lo puede fallar! ¡Se acaba de armar la escapada contra el arco rival! ¡Gol verde! ¡La tiene ahora gol verde! ¡Nacho Fernández! ¡Balón para Karim Benzema! ¡Lo tiene Benzema! ¡Ley de la ventaja! ¡Siga, siga! ¡Lo felicito! ¡Ahí se lo va a pintar! ¡Benal ha pintado el árbitro para el Real Madrid! ¡Se anota, lo empata! ¡Benzema que lo mete! ¡Y la pizarra por ahora 1-1! ¡Es así como llegamos al final de los primeros! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gol! ¡Gol del Real Madrid en un clásico que debe ser para los blancos! Los merengues lo quieren ganar, pero vamos a ver si lo consiguen. Pedri. Ahí mueven bien las pelotas entre uno y otro. Ahí va a tener el empate. Esa pelota que lleva de vida buena. Fíjate, Fernando, en este jugador. Se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sabe todo. Nacho Fernández. Filtrando bien el balón por ahí. Esto puede terminar el gol. Y ahora la atajada, pero sigue el juego. ¡Qué bien cómo ha llegado el cierre! Si bien es cierto que van a seguir intentándolo, no tienen que dejar de presionar, tienen que seguir pateando, pero la figura del arquero es cada vez más grande. ¡Mbappé! Están abajo en el marcador, no pierden la concentración. Esto es importantísimo. Le faltó poco para cerrarla. Ahí estaban nomás. Era una gran jugada. Después de muchísimos rumores, Marito, podemos ya confirmar la transferencia. ¿Qué querés que te diga, Fernando? Un jugador que tiene mucha experiencia. Es un jugador ya hecho. Y esta puede ser la última transferencia. Ojalá que tenga suerte en su nuevo equipo. Quieren abrir esa defensa. ¡Qué buen juego de Tuske y Tuske! ¡Aplaudan que esto es fútbol! Es misterioso cómo le salió esta jugada. Pero fue de verdad. Lo vi con mis propios ojos. Le quedan 20 minutos al partido. ¡Mbappé! ¡Y se metió por ahí! ¡Travesaño! ¡Gol! Señores, el arquero, por más que se hubiese tirado, no llegaba. Fíjate. Pegan entre besaño esa pelota. Se va a vestir. Notable el esfuerzo que hizo este equipo para empacarlo. Excelente el quite. Balón para Karim Benzema. Estupenda la acción para quedarse con el balón. Este contragolpe puede ser letal. Acá con este lo ganan. ¡Gol! Cayó el segundo. Ahí no va del otro. Con esto, siguen alejándose del rival. 3 a 2 en la pizarra. Vaya, festival de gol. Ahí va el piso, Barrer. Ansu Fati. ¡Gol! ¡Gol! ¡Si puede ser! Otra buena pelota. ¡Qué bien que están jugando! En el Santiago Bernabéu, el Real Madrid no lo está pasando bien. Y su público lo apoya para ver si consiguen el empate. Quiere descocer la pelota. ¡Maravillosa extensión de la arquera! Y la verdad, ver la actuación de este arquero salvando a otro equipo, es importantísimo. Parece que el técnico va a hacer un cambio. Serginho... ¡Y ahí va! Y será para esta tajada que este equipo todavía tenga posibilidad en el partido. Me parece que son pocas las posibilidades, pero con este arquero es muy difícil que le sigan cumpliendo goles. ¡Y ahí le pegó! Y el arquero se queda con esa pelota sin tanto esfuerzo. ¡Que no se le olvide la pelota más! Suena el silbato del árbitro y se viene este tiro libre para el Madrid. ¡Le va a perdonar la tarjeta, Mario! ¡Solo una advertencia! ¡Advertencia y mucha suerte! ¡Se juega ya el minuto 90 de este partido! ¡Valverde! ¡Toni Cruz! ¡Ha llegado bien a bloquearlo! ¡Y bueno, esta puede ser la última que tenga por espantar! ¡Se viene el tiro de esquina al área! ¡Impidiendo que pase la bocha! ¡Y el árbitro que dice que se ha terminado el partido! ¡Triunfo del Barça!